Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Las personas solemos adaptarnos, solemos acostumbrarnos muy bien de que algún cambio en nuestra vida significa algún tipo de mejora, en algún aspecto, en algún tema. Sin embargo la vida misma quizá nos muestra, nos enseña poco a poco, quizá a unas personas más poco a poco que a otras, a algunas a lo mejor les enseña eso. De zorpazo como luego se dice. Ya digo que las personas, vamos aprendiendo que quizá la vida es una especie de juego en la que unas veces se mejora y otras se empeora, unas veces se gana y otras veces se pierde, unas veces cara, otras veces cruz, unas veces blanco, otras veces negro. Luz y oscuridad como se turnan, se relevan en dar la cara el día y la noche, el sol y la luna. Uno de los aspectos que, ya digo, tenemos es que vamos muy bien de lo malo al vuelo. Daros cuenta, por ejemplo, después de un frío invierno, adaptarnos a la comodidad del clima de primavera, pues nos resulta tremendamente sencillo y fácil, o sea, nos adaptamos de lujo. Sin embargo, de que va avanzando la primavera y empiezan los primeros días de que está cercano el verano, esos días de 30 grados y sobre todo a la hora de el que está trabajando y le afecta de una u otra forma la calor, pues muchas veces esa calor de 30 grados molesta a mucha gente. O sea, sin embargo, daros cuenta que esos mismos 30 grados que te molestan, después de la comodidad del clima de primavera, después de sufrir un verano de 40, 40 y tantos grados, de que se va acercando el otoño y llegan los primeros días de esos de 30 grados, 28 grados, en lugar de odiarlos como odiábamos las primeras calores después de la primavera, esos 30 grados después del verano nos vienen de lujo, ya ha refrescado un poco, ya estamos mucho mejor y nos conformamos con que esos 30 grados son eso, un respiro, un gran respiro y una cosa con la que, joder, aunque en otro tiempo odiábamos, ahora nos conformamos con ella. Con todo esto del confinamiento del coronavirus, que ya os lo dije en otro día, para mí hay mucho más que, bueno, una simple casualidad en la que la naturaleza ha creado algo, que ha creado un pánico mundial a muchos niveles, una gran catástrofe que se prevé a muchos niveles, sobre todo económica, y lo que ello significa en el mundo actual. O sea, la economía, fracasando la economía, según está hoy la sociedad, el mundo es eso, una gran catástrofe. Y no sabemos a dónde se puede llegar. Sin embargo, sin embargo, es lo que os digo. Podemos pasar este confinamiento porque, en realidad, aunque muchos, según su ideología, y según el país donde estén, pues, bueno, se quejan siempre de los contrarios, por decirlo de alguna manera, en realidad, quizá los gobiernos tenían poco poder de elección porque las presiones, digamos, desde las organizaciones con más poder en el mundo, las presiones hasta que ese confinamiento, a esas medidas, llegaran, digamos, a todo el mundo, se hace imposible que cualquier gobierno, prácticamente imposible que cualquier gobierno se rebele contra imponer esas medidas. El confinamiento y otras medidas. Entonces, dejando a un lado partidismo y demás, lo que hay que tener en cuenta es que, aunque esto, en gran parte, ha sido prácticamente inevitable, sí nos ha dado tiempo a reflexionar a muchos niveles. Y reflexionar a muchos niveles es que lo que antes del coronavirus nos molestaba, o sea, lo que en la primavera nos molestaba, después del verano, eso, no nos sigamos conformando tampoco con lo que nos molestaba, que nos siga molestando también, aunque sea pasajero, eso, que sea pasajero, que esto de las nuevas normalidades, que me suena mucho a eso, a nuevo orden mundial, que es un tema que, en la red, de una u otra forma, con mis palabras, exponiendo mis historias y mis cuentos, o por medio de, bueno, ya sabéis, los viejos canales, de que por ahí queda alguno de Macapeta todavía, de eso, de recortes, de documentales y demás, hablaba de todos estos temas, sobre todo, y todo lo que ello conlleva, o sea, de que te abres a ese mundo, pues, ves que, digamos, las organizaciones, tanto políticas como religiosas, bueno, no son lo que parecen, te abres eso, al mundo de, que hay, más allá de cualquier tema espinoso, cualquier tema que, te hacías preguntas, de que uno de ellos, bueno, lo ves de otra forma, indagas en los otros, porque sabes que también los vas a ver de otra forma, ya digo que, principalmente, lo que quería con este vídeo, es un poco eso, el confinamiento y demás medidas, aunque, unas personas, digamos, más reacias a cumplirlas, y otras menos, unas se han saltado un poquito, malas reglas que otros, pero, más o menos, se ha, bueno, se ha mantenido un poco, las normas, las normas en todo el mundo, a nivel general, pues, aunque esto ha sido, un poco inevitable, lo que sí tenemos que hacer, también, inevitable, es volver, a nuestra primavera, dejarnos de, conformarnos con, bueno, mucho menos, de lo que teníamos, no perdamos, digamos, nuestra evolución, como sociedades, como humanidad, no perdamos, los conocimientos, que estábamos adquiriendo, a muchos niveles, y que, bueno, por pensar en otras cosas, dejemos de pensar, o eso, o incluso vivir, con ellos, con esa conciencia, que esos conocimientos, nos dan, no nos conformemos, con menos libertad, a ningún nivel, simplemente, no nos conformemos, con eso, con lo que no nos conformábamos, antes, de todo esto, que haya que estar, un tiempo de adaptación, por, una u otra causa, y en unos sitios, se lleve, mejor o peor, bueno, hasta ahí, lo podemos pasar, pero eso, no nos conformemos, con menos, de lo que teníamos, y eso muchachos, yo creo que, le hemos echado un ratillo, la charreja, perfecto viejas, y eso, pues, que somos uno, que soy otro tú.